¿Y cómo va tu proceso de aprendizaje? No te me puedes quedar atrás. Espero que estés aprovechando esta oportunidad y también tu tiempo donde te traigo el aprendizaje desde cero, el paso a paso. ¿Y sabes qué? Es gratis. Es totalmente gratuito. No te estoy cobrando nada y no estás pagando nada. ¿Qué debes hacer? Seguir cada lección junto conmigo y mis recomendaciones. Y bien, para hoy te traigo una nueva lección cargada de contenido. Esta vez estaremos hablando nada más y nada menos del pasado simple. Was, where. Pero, ¿por qué se llama pasado simple? Porque en realidad es totalmente simple. No hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Lo que te estaré explicando a continuación. ¿Quieres aprender y quieres saber de qué se trata? Quédate conmigo hasta el final. Te presento las dos palabras que conforman el famoso pasado simple. Was, where. Vamos con la pronunciación. W o W. A, S se pronuncia como was. Was. Y esta palabra significa singular. Se refiere a todo lo que va con singular. Es decir, una cosa ya sea de sexo masculino o femenino. Los significados son era, fue, estuvo, estaba. Es un pasado, pero es un pasado simple. Ya te explicaré un poco más a qué se refiere esto con ejemplos. Entonces, quiero que inicialmente identifiques que esta palabra la vas a ocupar cuando hablas en singular. A continuación tenemos la siguiente, que es where. Su pronunciación es u, where, where. Y esta ya no es para singular, sino que es lo contrario. Es para plural. Y sus significados varían entre eran, fueron, estuvieron, estaban. Nota que ya no hablamos de singular, sino que ahora es plural. Acá tenemos los pronombres personales que ya los hemos visto muchas veces. Pero es necesario que lo manejes. Esto es parte del pilar fundamental en el aprendizaje de inglés. Es necesario que lo manejes súper bien. Junto con el verbo to be. El verbo to be, ya sabes que es am, is, are. Esto ya lo expliqué en una lección anterior. Sin embargo, acá te lo dejo como un recordatorio. Cómo funciona. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Recuerda que cuando esto se pronuncia, se pega como que fuera una sola palabra. No es you are. Se dice you are. You are. También recuerda que esto se puede contractar. Toda esta información ya la vimos en una lección anterior. Si quieres profundizar un poco más, te invito a que vayas y veas esa lección una vez más. Bien, entonces de acá es donde parte ahora el famoso pasado simple que se compone por was, were. Esto es también el pasado del verbo to be, que es am, is, are. Esto es en presente. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el pasado del verbo ser o estar? Es was, were. Que ya no es ser o estar, sino que significa, como te explicaba anteriormente, fue, estuvo, fueron, estuvieron, etc. Entonces, así se clasifican con los pronombres personales y de esta manera yo quiero que los manejes. Que los aprendas y que te los aprendas y te los aprendas. Bien, entonces vamos a practicar. Vamos a leerlos y a pronunciarlos. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Puedes compararlo. Al lado izquierdo tenemos los pronombres personales con el verbo to be en presente. Al lado derecho tenemos los pronombres personales con el verbo to be, pero ya no en presente, sino en pasado, que es was, were. En pasado solamente son dos palabras, was, were. En presente tenemos tres. Tenemos am para el pronombre I únicamente. Luego tenemos is para las terceras personas, como lo es he, she, it. En español es él, ella, esto. Y luego tenemos are para los pronombres en plural, como lo es we, you, they. Que significan nosotros, ustedes, vosotros, ellos, ellas. Básico, ¿no? Totalmente simple. ¿Qué necesitas hacer acá? Practicarlos. Primero, apréndete los pronombres, me imagino que ya te lo sabes, si no, practícalos. Luego, recuerda cada pronombre con cada palabra, es decir, con cada conjugación. Was, were. Solamente son dos palabras. Was va a ser para singular, were va a ser para plural. Entonces, apréndelos, memorízalos, utilízalos. Y para que aún se te hagan mucho más fácil, vamos a ver ejemplos para que notes cómo es que funciona esto. Porque también se puede preguntar, se puede negar. No siempre hablamos de una sola manera, sino que también preguntamos, también negamos. Entonces, igual, también respondemos. Entonces, vamos a ver ejemplos para que me entiendas aún mucho mejor. Iniciamos con el primer pronombre. Y nuestro primer ejemplo dice así. Yo estaba aquí. O yo estuve aquí. Es decir, un pasado. Yo estuve aquí. Yo estaba aquí. Su traducción es, como ya vimos anteriormente, el significado de was, were. ¿Ok? Entonces, su traducción es, en inglés, I was here. I was here. Yo estaba, yo estuve aquí. Y aquí estamos hablando o confirmando en pasado que yo estuve aquí. O yo estaba aquí. Pero, ¿qué pasa si ahora yo quiero hacer esta oración ya no afirmativa, sino que la quiero pasar ahora a pregunta? Entonces, yo quiero preguntar o quiero preguntarme. Quiero decir lo siguiente. ¿Estaba yo aquí? O, ¿estuve yo aquí? Su traducción en inglés va a ser como, was I here? Was I here. Was I, se pega. Was I, was I here? Was I here? Entonces, para preguntar solamente cambiamos el orden. Cuando estamos afirmando decimos, I was, I was here. Cuando vamos a preguntar, el was pasa al inicio y el pronombre pasa después. Se cambian de lugar y se le pone un signo de interrogación al final. Y se le da la entonación como de pregunta. Was I here? ¿Estaba yo aquí? O, ¿estuve yo aquí? Bien, ahora vamos a negar. Vamos a decir, ya no vamos a decir, yo estaba aquí. Ahora vamos a decir, yo no estaba aquí. O, yo no estuve aquí. Entonces, ahora vamos a negar. Y para negar solamente agregamos una palabra. Tres letras. N-O-T, not. Entonces decimos, I was not here. I was not here. Estás confirmando. Estoy diciendo, yo no estaba aquí. O, yo no estuve aquí. Ahora, esto de was not, mucho tiempo. Y es incómodo. Entonces, acá contractamos. Contracta. Y no digas, was not. The wasn't. Wasn't. I wasn't here. Es más rápido. Es más fácil. I wasn't here. Y como también preguntamos de manera negativa, entonces su estructura a continuación. Parecido al modo afirmativo. Siempre cambiamos el pronombre. Pasa de segundo plano. Y el was o el where pasa en primer plano. La palabra N-O-T, not. Esa queda donde está. Entonces decimos, was I not here? No estaba yo aquí? O, no estuve yo aquí? Y su respuesta es, yes, I was. Sí, yo estaba o yo estuve. Negación. Sería, no, I wasn't. No, yo no estaba o yo no estuve. Segundo pronombre, you. Ejemplo. Tú estabas aquí, tú estuviste aquí. Estamos confirmando. En pasado. Su equivalente en inglés sería como, you were here. You were here. Tú estabas aquí o tú estuviste aquí. Ahora, vamos a pasarlo en modo pregunta. Vamos a decir, estabas tú aquí o estuviste tú aquí. Solamente cambiamos el orden. Were you here? Y le damos la entonación y ponemos un signo al final. Un signo de interrogación. Were you here? Estabas o estuviste tú aquí. Ahora, vamos a pasar esta oración en modo negativo. Vamos a decir, tú no estabas aquí. O, tú no estuviste aquí. Entonces, esto se traduce en inglés como, you were not here. Siempre recuerda, were not, muy largo. Entonces decimos, weren't. Weren't. Contractamos y decimos, you weren't here. You, you weren't here. You weren't here. En vez de decir, you were not here. Toma mucho tiempo. No estabas tú aquí o no estuviste tú aquí. Sería una pregunta negativa. Su equivalente en inglés. Siempre la misma estructura. Cambiamos de lugar. El you pasa en segundo plano y el were queda en primer plano. Entonces decimos, were you not here? Were you not here? No estabas tú aquí o no estuviste tú aquí. Y respondemos, yes, you were. Sí, tú estuviste aquí. O negamos, decimos, no, you were not. O no, you weren't. No, tú no estuviste aquí. Tercer pronombre. Él, he. Ejemplo, él estaba aquí o él estuvo aquí. En inglés sería como, he was here. He was here. Pasemos la pregunta. ¿Estaba él aquí o estuvo él aquí? Entonces la pregunta sería, was he here? Was he here? Escucha que esto yo lo pego y parece como una sola palabra. Y es ahí donde cuesta luego entender a las personas que hablan inglés. Porque esto es lo que ellos hacen. Pegan los sonidos de una palabra con la otra. Entonces aquí se dice, was he? Was he? No, was he. Sino que se dice, was he? Was he here? Was he here? Practícalo. Was he here? Estaba él aquí o estuvo él aquí? Ahora vamos a negarlo. Vamos a decir, él no estaba aquí o él no estuvo aquí. He was not here. Siempre recuerda, contráctalo. He wasn't here. He wasn't here. He wasn't here. He wasn't here. Ahora vamos a pasar esta oración negativa a pregunta. Vamos a decir, no estaba él aquí o no estuvo él aquí. Was he not here? Was he not here? Respondemos, yes, he was. Sí, él estaba o él estuvo. Negamos, no, he was not. No, he wasn't. No, él no estaba o no, él no estuvo. Siguiente pronombre ahora es she, ella. El ejemplo, ella estaba aquí o ella estuvo aquí. Este es similar al anterior. Solamente cambia el pronombre. Ella estaba aquí o ella estuvo aquí se traduce en inglés como she was here. Ahora esto lo vamos a pasar a pregunta como estaba ella aquí, estuvo ahí aquí. Solamente cambiamos el orden, decimos was she here? Was she here? Recuerda, pega los anillos. Was she here? Was she here? Was she here? Estaba, estuvo ella aquí? Ahora vamos a negarlo, vamos a decir, ella no estaba aquí o ella no estuvo aquí. Simple. She was not here. El was not, contráctalo. She wasn't here. She wasn't here. Ahora a esta pasemos la pregunta, solo cambiamos el orden y ponemos un signo de interrogación al final. Y decimos, no estaba ella aquí o no estuvo ella aquí? Su traducción en inglés sería, was she not here? Respondemos, yes, she was. Sí, ella estaba o estuvo. No, she wasn't. No, no, ella no estaba o no, ella no estuvo. Ahora le toca al pronombre it, que este lo ocupamos para cosas, objetos, animales, por ejemplo. Entonces vamos a decir, estaba aquí. Estaba aquí, su equivalente en inglés es, it was here. It was here. It was here. Ahora, si lo escuchamos así como estaba aquí, no sabemos específicamente a qué nos referimos. Pero ya en el día a día, cuando estamos hablando con una persona, entonces ya sabemos específicamente a qué nos referimos. En esta ocasión, para que me entiendas mejor, puse como ejemplo la botella, the bottle, the bottle. Entonces pudieras decir como, the bottle was here. Ahora vas a repetirlo, entonces, ¿para qué vas a decir otra vez, the bottle was here? Simplemente dices, it was here. Entonces, the bottle se reemplaza por it. Entonces, para preguntarlo, siempre recuerda la misma estructura. Solamente cambiamos el orden y decimos, was it here? Was it here? Ponemos signo de interrogación al final. Ahora estamos preguntando, ¿estaba aquí? Como quien dice, ¿estás seguro que estaba aquí? Ok. Ahora vamos a negarlo, vamos a decir, no estaba aquí. It was not here. Was not, contráctalo. Y di, it wasn't here. It wasn't here. No estaba aquí. Y por último, vamos a pasarlo ahora a pregunta, negativa. No estaba aquí. Siempre recuerda que estamos hablando del objeto, la botella. No estaba aquí. Preguntamos en inglés, was it not here? Was it not here? Y respondemos, yes, it was. Sí, estaba aquí. O sí estaba, que sería la respuesta corta. O negamos, decimos, no, no estaba. No, it wasn't. Siguiente pronombre, we, nosotros. Ejemplo. Nosotros estábamos aquí. Nosotros estuvimos aquí. Su traducción en inglés sería, we were here. We were here. Pasemos la pregunta, solamente cambiamos de lugar. La oración en español diría como, o la pregunta en español diría como, estábamos nosotros aquí, o estuvimos nosotros hasta aquí. En inglés, were we here? Were we here? Ahora vamos a negarlo, vamos a decir, nosotros no estábamos aquí, o nosotros no estuvimos aquí. En inglés, we were not here. Were not contractual, oi di, we weren't here. We weren't here. We weren't here. Ahora vamos a decir, esta oración la vamos a pasar a pregunta, vamos a decir, no estábamos nosotros aquí, o no estuvimos nosotros aquí. Were we not here? Were we not here? Preguntamos de esa manera. Y respondemos diciendo, yes, we were, sí, nosotros estábamos, o estuvimos. O negamos, diciendo, no, we weren't, no, we were not, no, nosotros no estuvimos, no, nosotros no estábamos. You. Este you ahora no es el mismo que teníamos al inicio. Este es para plural, que va a significar ahora ustedes, vosotros. La oración dice, ustedes estaban o estuvieron aquí. Su traducción en inglés sería, you were here. You were here. Pásalo ahora a pregunta, y di, ¿estaban ustedes aquí, o estuvieron ustedes aquí? En inglés, were you here? Were you here? Ahora lo vamos a negar, vamos a decir, ustedes no estaban aquí, o ustedes no estuvieron aquí. You were not here. Recuerda, were not, contractual, weren't. You weren't here. You weren't here. Ahora esta oración negativa la vamos a pasar a pregunta. Vamos a decir, ¿no estaban ustedes aquí, o no estuvieron ustedes aquí? Were you not here? Were you not here? Y por último respondemos, yes, you were. Sí, ustedes estuvieron. Ahora negamos, no, you weren't. No, ustedes no estuvieron. They, ellos, ellas. Ejemplo, ellos estaban o estuvieron aquí. O ellas estaban o estuvieron aquí. En inglés, they were here. They were here. Pasa la pregunta, ¿estaban ellos o ellas aquí? O estuvieron ellos o ellas aquí. En inglés, were they here? Were they here? Were they here? Were they here? Ahora vamos a pasarlo a negación. Vamos a negarlo. Vamos a decir, ellos, ellas no estaban aquí. O no estuvieron aquí. They were not here. Were not, contractual, UD. They weren't here. They weren't here. Pasémoslo ahora a pregunta. ¿No estaban ellos, ellas aquí? O no estuvieron ellos, ellas aquí. Were they not here? Were they not here? Y respondemos, yes, they were, sí, ellos estuvieron. O negamos diciendo, no, they weren't. No, they were not. No, ellos no estuvieron. Nada difícil ni complicado. Facilito. Recuerda, pégatelo en la mente. Fácil, di fácil. Si dices difícil, se te va a hacer difícil. Si dices fácil, se te va a hacer mucho más fácil. También recuerda ver la lección una y otra vez, las veces que necesites. Por eso estoy dejando esta lección grabada, para que la veas las veces que necesites. Tu objetivo, manejar bien esta lección. Recuerda dejarme en los comentarios qué te pareció y si tienes alguna duda, para yo poder asistirte mucho mejor. Y también recuerda suscribirte para que no te pierdas de la próxima lección. Chao.